¿Qué es la comunicación? A ver, ¿ya estoy compartiendo? ¿Ya están viendo la pantalla? ¿Me avisan? Sí, mis. Ah, perfecto, ya, listo. Vamos a ver, el día de hoy vamos a ver, determino, mira lo que dice, determino el propósito del autor. ¿Cuál es el propósito, casualmente? Explica el propósito, ¿cuál es la intención del autor? ¿Cuál es la intención del texto? ¿Qué vamos a leer? Vamos a leer hoy día varios tipos de texto, ¿de acuerdo? Y todos van a leer, y lo vamos a hacer en orden. No te olvides que estoy llamando por lista para conservar el orden y voy a llamar uno por uno, ¿ya? Conservemos el orden, chicos. Vamos a ver primero este texto que aparece en, puedes buscar en tu libro de una vez, en comunicación. Vamos a empezar de frente con el libro. Página 68. Después vamos a ver otros tipos de texto, ¿ya? Cuando terminemos el libro. Página 78. ¿Listos? 68, perdón, 68. ¿Ya? A ver, vamos a ver primero este tipo de texto. ¿Qué tipo de texto será, Cive? Voy a preguntar después, ya vamos a leerlo primero. A ver, voy a pedir que me ayuden a leer. Primero va a empezar Esthercita. Esthercita, ¿me vas a ayudar leyendo la primera parte de este texto? ¿Qué página era? ¿78? No, 6. 68. 68. A ver, Esthercita, empezamos contigo. Estimada Lourdes García, mi nombre es Lucho y hoy en clase hemos leído La Rana con Gafas. Muy bien. Hasta ahí nomás Esthercita. Después te voy a volver a llamar, ¿ya? A ver, Yadaza, continúa. ¿Y en qué página es? 68. 6, 8. Ya. A ver, este, Yadaza. Como nos gustó, ojo, acá hay una tilde, ¿verdad? Como nos gustó. Como nos gustó su poema. Nos gustaría conocerlo. Termina, termina, a ver. Mami. El día podría haber un domingo lento a mis hijos, ¿no? Ya. A ver, voy a pedirles por ahí que apaguen el micrófono, creo que es de la de Esther. Apaguen su micro, por favor. Ya. Miren, este tipo de texto, cortito. ¿Qué tipo de texto será? Mira, acá hay estimada Lourdes, estoy dirigiéndome a alguien. Gracias. ¿Qué será esto? No es un cuento. ¿Qué tipo de texto será? ¿O qué cosa es esto? ¿Es una? A ver, vamos a preguntar a... Yuriana, ¿qué tipo de texto es este? ¿O dónde has visto este tipo de texto? En las cartas para poder decirles. Ya, puede ser una carta, pero más que una carta es una nota, ¿ya? Es una nota. Pero tiene relación, como dice Yuriana, porque tiene a quién se dirige, ¿no? Y después firma, o bueno, en este caso se despide. Gracias. Vamos a ver en este tipo de texto, que es en realidad una nota, una notita, ¿de qué trata el texto? A ver, ¿de qué creen que trata el texto? Mira, mi nombre es Lucho y hoy en clase hemos leído La rana con gafas. A ver, ahí hay un pedido, ¿no? ¿Qué está pidiendo Lucho? Eh, como nos gusta su poema, nos gustaría conocerla. ¿Qué día podría venir al colegio a visitarnos? Ajá. ¿A quién está pidiendo que venga? A Lourdes García. Exacto, que de repente ella es la autora, ¿no? Sí, es la autora. ¿Por qué Lourdes García? ¿Y por qué nombre lo dice Lourdes? ¿De qué trata? ¿De qué trata el texto? Entonces trata del pedido de Lucho. Eso es lo que podríamos colocar, ¿de acuerdo? ¿De qué trata el texto? Trata del pedido de Lucho. Ya vamos a, los voy a ayudar acá para poder avanzar después con otros tipos de texto. Trata del pedido de Lucho, ¿de acuerdo? ¿Se han dado cuenta que acá dice que, como han leído La rana con gafas, él está pidiendo a la autora que si podría ir al colegio, ¿no? Entonces, ¿de qué trata el texto? El pedido de Lucho. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Y cómo sé que es Lucho? Porque acá dice, mi nombre, acá se presenta primero. A ver, ¿cómo se presenta el tema? ¿Qué hay acá? ¿Con una? ¿Cómo se presenta el tema? ¿Con una? A ver, miren esta última parte. ¿Cómo sé que se trata de un pedido? Porque le dice, como nos gustó su poema, nos gustaría conocerla. ¿Qué día podría venir al colegio a visitarnos? Ya, sobre todo con la pregunta, ¿no? ¿Cómo se presenta el tema? Con una pregunta. Porque acá está, por decir, el objetivo principal de esta notita. ¿Cuál es el objetivo? Invitarla, ¿no? Por eso dice, ¿cómo se presenta el tema? Con una pregunta. Acá está la pregunta. Ahora, ya lo hemos dicho. Nuevamente lo pregunto. A ver, ¿qué propósito tiene Lucho? Ah, pero Yurianita ya no, pues Yuriana ya participó. Vamos a preguntarle a, a ver, a Jeremy, Jeremy. ¿Qué es lo que quiere Lucho, Jeremy? Ya lo hemos dicho, a ver acá. ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es el pedido de Lucho? Que vaya a conocerla. Claro, ajá, que vaya porque quieren conocerla, ¿no? A la autora. Muy bien. Ese es el propósito que tiene Lucho. ¿Ya? Puedes ponerlo con tus palabras. Puedes ponerlo con tus palabras. Yo te voy a poner algo acá, pero tú lo puedes poner con tus palabras. ¿Y si eso está en el libro? Claro, en la página 68. Ya, 68. El propósito es que la autora visite el colegio, pero tú lo puedes poner con tus propias palabras, ¿ya? Como dijo Jeremy, que le gustaría conocerla, ¿no? También puede ser. Ese es el mismo propósito. ¿Ya? Está con otras palabras, está colocado acá. Tú puedes poner con tus propias palabras. ¿Listo? A ver, ¿quién es el que me preguntó? Creo que porque recién entró es Zair, ¿no? ¿Y es? Ah, rapidito Zair, porque ya vamos a cambiar de diapositiva. Ya veo que están trabajando todavía. Le voy a dejar un ratito más. Ajá, muy bien. Acá voy a verlos cómo están trabajando. Muy bien. Marcelito, ¿ya terminaste tú? Es lo que vamos... Ah, muy bien. Lo que vamos a ver hoy día es eso. Ya determino el propósito. Mira, te digo algo. Cuando siempre vamos a leer, tenemos que hacernos esas preguntas. ¿Qué es lo que quiere decirme el autor? Siempre nos estamos preguntando. También cada vez que comunicamos nuestras ideas, también las hacemos con un propósito. ¿Ya? Cada vez que comunicamos nuestras ideas, las hacemos con un propósito. Por eso es importante que además de leer lo que dice el texto, debemos de hacer inferencias. O sea, debo deducir. ¿Qué querrá decirme? ¿O para qué se ha escrito este libro o este texto? Debo hacerme esta pregunta, ¿no? ¿Para qué se escribió este texto? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer hoy día. ¿De acuerdo? ¿Para qué se escribió este texto? Con cada texto que veamos, vamos a preguntarnos eso. ¿Para qué se escribió este texto? A ver, me parece que alguien más está queriendo entrar. Ya. Ya le permití el ingreso. Chicos, ¿ya terminaron para cambiar? Sí, Miss. Ya. No, Miss. Uy, Renatito recién está entrando. Renato, página 68. Seis, ocho. Ya, les voy a mandar después la diapositiva, ¿ya? Para los que recién están entrando. Porque no podemos seguir perdiendo clase. Rapidito nada más, Renato, para ponerte el tanto. Vamos a ver hoy día diferentes tipos de texto. Ya, vamos a ver hoy día diferentes tipos de texto. Y nos vamos a preguntar, ¿qué quiere decirnos el autor? O, ¿para qué escribió el texto? ¿Para qué se ha escrito el texto, ya? Decíamos que cada vez que comunicamos nuestras ideas, lo hacemos con un propósito. Por eso es importante que además de leer lo que dice el texto, debemos de hacer inferencias. Debemos de pensar un poquito más allá, ¿no? Y hacerme la pregunta, ¿para qué escribió este texto? Es lo que vamos a ver hoy día de hoy. Deducir el propósito del texto. Ese es lo que estamos viendo. Y ahora sí, avanzamos. No se preocupen que voy a ponerlo en las diapositivas, ¿ya? A ver, avanzamos en la número... Sí, Gimis. Vamos a leer esta pequeña definición acá. Determino el propósito del autor. Dice, las intenciones que pueda tener un autor a la hora de escribir son muchas. Pero es posible distinguir algunos propósitos. ¿Ese lo copió, no? No, no lo van a copiar. Algunos propósitos. Como narrar. No lo van a copiar. Ah, ya. Está la fecha, ¿no? Ya. Entonces vamos a tenerlo de todas maneras en el cuaderno. Tienen razón. Sí, mejor porque si no, no va a tener la evidencia que hemos hecho esto. Trabajen en el cuaderno. Ya pónganle la fecha. Esto sí lo van a copiar en el cuaderno. Solamente esto. ¿Ya? Vamos a tratar de terminar hoy día esto de acá del libro para no dejarles tarea acá porque les estoy dejando la evaluación de pleno, ¿ya? Vamos a tratar de terminar acá esta clase. ¿Mis? ¿Copiamos todo? ¿Copiamos? Sí, hasta acá nada más. Así de cortito. El título es Determina el propósito del autor. Además está en el libro en la página 68. Ajá. Si no lo terminas, como dice Yuriana, está en la página 68. Esto sí está en el libro. ¿Ya? Vamos a darle una lectura rápida entonces y avanzamos, ¿ya? Para no demorarnos. Si no terminas, lo copias de tu libro. Dice, las intenciones que pueda tener un autor a la hora de escribir son muchas. Pero es posible distinguir algunos propósitos, como narrar. Si leemos un cuento, ya sabemos que esa es la intención, ¿no? Narrar, informar. Esta palabrita está relacionada con los textos informativos. Sí, todavía no cambia. No, no voy a cambiar todavía. Ya les estoy explicando lo que dice acá. Describir, si vemos un texto descriptivo, también o un texto informativo, también me ayuda para describir, ¿ya? ¿Ya? Convencer o instruir. Instruir, hemos visto ayer el tipo de texto, bueno, antes de ayer, ¿no? De instructivo, ¿ya? No te olvides. Para determinar el propósito del autor. Ah, ya. ¿Y cuál es el propósito, por ejemplo, de instruir? Enseñarnos a hacer algo, ¿no? Ahora, para determinar el propósito del autor, se debe revisar el contenido del texto. Siempre tenemos que ver de qué trata, de todas maneras. ¿Cuál es el tema, no? De qué trata. Y la forma. ¿Cómo se transmite el contenido? Tenemos que ver qué tipo de texto es, ¿de acuerdo? A ver. Como dice Yuriana, esto está en la página 68. ¿Ya? ¿Y nada, eso se copió? Sí, sí es poquito. ¿Cuántas líneas son? Bueno, seis que en realidad en tu cuaderno vienen a ser como ocho o diez de repente, ¿no? Porque acá está escrito en computadora, bueno. Ya vamos a pasar a la siguiente. Si no terminas, vas a copiarlo del libro, ¿de acuerdo? Vamos a avanzar. Pero la fecha no está incluida ahí. No, pues, la fecha tienes que ponerla. Vamos a verlos un ratito. A ver, están trabajando. O sea, el título. Ah, está arribita en el lado izquierdo. Es de color rojo. Ahí está, al lado izquierdo. Determino el propósito del autor. ¿Ya? A ver, quiero verlos trabajando. Ya, veo que están copiando, pero vamos a avanzar, ¿ya, chicos? Acá Camila veo, Azair, Carlita, Yadaza. Muy bien. Esther, José, Joao. Los veo trabajando. Carmencita. Muy bien. Ya. Renatito, quiero verte trabajando. Y Macarena igual, ¿ah? Quiero verlos. ¿Mis, eso se copia? Sí. Sí, se copia. Tiene la fecha. Ahí está la fecha. Y está en la página 68. Si no terminas de copiarlo, está, este sí está en la página, en el libro. Esto sí está en el libro. Está en la página 68. ¿Ya? Vamos a avanzar para poder terminar. Número dos. En la misma página. Lee el texto y responde las preguntas. A ver, nos quedamos leyendo en... A ver. ¿Qué va a hacer que yo le diga, ya? Estaba haciendo preguntas también. Pero vamos con Yosabat. A ver, Yosabat. 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 Yo, perdón. Yosabat. Vas a leer, ¿ya? Sí. Lee el texto hasta... ¿Hasta dónde lees, pues? Hasta terrestre. A ver. Terrestre. Es el título, ¿ya? Vamos. El paisaje de Grecia. Se caracteriza por cadenas montañosas que dificultan bastante la comunicación por vía terrestre. Ajá, muy bien. A ver, sigue. Zahid, a ver, sigue. Sigue, te toca seguir leyendo. Acá se quedó Yosabat. Continúa la lectura. Estas montañas... Estas montañas producen el aislamiento y la formación de pequeños valles donde se asientan las principales ciudades de este país. Ajá. Muy bien. Ya. Miren, ¿ah? Si se han dado cuenta, acá está hablando de qué está dando del paisaje de Grecia, de qué está tratando el texto. A ver, una idea. Pero no, no me contesten así nomás. Vamos con Macarena. A ver, Macarena, ¿de qué crees que está tratando el texto? Tu idea, Macarena, a ver, ¿qué opinas tú? ¿De qué crees que está tratando el texto? La naturaleza de Grecia. Ya, exacto, exacto. Nos está dando, como dice acá, ¿no? Al comienzo, ¿no? Nos está dando características, ¿no? Muy bien. Y ojo que acá también te puede ayudar la foto, la imagen. También te puede ayudar esta pequeña leyenda que hay debajo de la foto, campo de olivo en las costas de Grecia. Este tipo de texto, bueno, puede ser considerado también como informativo, nos está dando información, o un texto descriptivo también, ¿no? Dime, Yuriana. ¿Qué puede ser de qué trata el texto? Trata del paisaje de Grecia, como en el título. Claro, pero en las características, ¿no? Las características del paisaje de Grecia, ¿ya? Nos está dando, acá mismo dice, mira, acá hay un indicio, se caracteriza, ¿ya? Entonces vamos a poner, trata de las características del paisaje de Grecia. ¿Ya? ¿De qué trata el texto? De las características del paisaje de Grecia. Te puedes ayudar con palabras también que están en el mismo texto, o darte cuenta. Bueno, igual nos está dando características. Así no tenga esta palabrita, te está describiendo, ¿no? Cuando nos está describiendo, nos está dando características. ¿De acuerdo? A ver, estamos en la número dos. Trata de las características del paisaje de Grecia. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se presenta este tema? ¿Qué nos están dando acá? ¿Varios qué? Nos están dando varios, a ver, ¿a quién se le ocurre algo? A ver, ¿varios qué? A ver, vamos con, Carlita, a ver, Carla. ¿Qué nos está dando acá? ¿Varios qué? ¿Varios? O varias. A ver, Carlita, ¿me escuchás? Características. Muy bien. Ya nos está dando características. O también datos, ¿ah? Ojo, cualquiera de las dos palabras, lo que ha dicho Carla también está bien. ¿Ya? Se presenta con varios datos, he puesto yo. Pero también puedes poner características. Muy bien, Carla, también está bien. Ya datos son características, ¿ya? Con varios datos. Y ahora, ¿cuál será el propósito del autor? Mira, ya lo hemos dicho, ¿ah? Ya lo hemos dicho por ahí, a ver. Le tocaría a... A ver, Danilo. ¿Qué propósito tiene el autor? ¿Para qué sea... ¿Cuál es la intención de este texto? ¿Qué nos está hablando de qué? Sí, yo sí, yo sí, yo sí. Yo sé, Renato. Un ratito, Renatito. Si no me contesta Danilo, te paso, ¿ya? A ver, Danilo. ¿O le damos el pase a Renato? ¿Qué dijo? Danilo, ¿cuál es el propósito del autor? ¿Cuál es el propósito de lo que hemos leído? A ver. Ya lo hemos dicho. ¿Cuál es el propósito? A ver, vamos pensando, ¿ya? A ver, Renato, a ver, ¿qué me quieres decir, Renato? A ver, ¿cuál es el propósito que tiene el autor? Es darnos información. Claro, muy bien, muy bien. Darnos información, ¿ya? ¿De qué, ah? ¿Información de qué? Mis. Mis. ¿De qué, Yuriana? Yo puse esa respuesta. Ya, información. Informar sobre el paisaje de Grecia. Claro, ese es el propósito, ¿ya? Brindar información sobre el paisaje de Grecia. Muy bien, chicos. ¿Ya? Ya lo habíamos dicho también, ¿no? Brindar información. ¿Ya? Este es un texto informativo, también descriptivo. Ya, esta es la intención del texto. Vamos a la siguiente. A ver, ¿están copiando? Ya, a ver, quiero verlo. Todavía no. Rapidito, a ver. ¿Qué propósito tiene el autor? Brindar información. Brindar información sobre el paisaje de Grecia. Ya, lista, Yosabat, ¿no? ¿Ya terminaste, mi hija? Ya, muy bien. Ya terminé, ya, mis. Muy bien, Renato. Uy, Renato entró tarde y ya se puso al día. Rapidísimo. Muy bien, Renato. Ya, avanzamos. A ver, Joao, ¿terminaste? ¿Quién? ¿Quién te terminó? No, a Joao le estoy preguntando si terminó. ¡Mis, ya terminé! Muy bien, muy bien, Yadase. Ya, avanzamos. Yo terminé hace rato, solo que me estoy acomodando. Muy bien. Ya, la siguiente, a ver. A ver, vamos acá leyendo. Me va a acompañar. Ya, listo. Me va a acompañar en la lectura ahora. A ver, Danilo, léeme, por favor. Vamos a mirar. Sigue los pasos anteriores para determinar el propósito. Ya igual vamos a ver cuál es el tema y cuál es el propósito. A ver, léeme desde acá, Danilo, el escarabajo y la hormiga hasta acá. El primer párrafo, ¿ya? A ver, empieza Danilo. Llegó el verano una hormiga que se daba por los campos, recogía granos de trigo y cebada guardándolos para alimentarse durante el invierno. La vio un escarabajo y se asombró de verla tan labiososa y se abandonaba a la buena vida. La hormiga escuchaba las burlas del escarabajo y no respondía a nada. Ya, hasta ahí nomás. A ver, vamos a continuar con Joao. A ver, Joao, léeme esta partecita, a ver. Continúa con la lectura, Joao. Estamos leyendo el escarabajo y lo... Sí, ya me hizo, ya me hizo. A ver, continúa. Yo creo que... Más tarde, cuando el invierno llegó y empezó a llover, el escarabajo, hambriendo, fue a pedir a la hormiga un poco de comida. Entonces le dijo la hormiga, mire escarabajo, si hubieras trabajado en la época en que yo lo hacía y tú te burlas. Te burlabas, ¿no? Te burlabas de mí. De mí ahora. No te faltaría alimento. A ver, vamos a leer acá la moraleja. Me va a leer Camila. A ver, Camilita, la moraleja, ¿cuál es? Los hombres que no se preocupan del futuro en los tiempos de abundancia caen en el mayor pobreza cuando estos tiempos cambian. Ajá. A ver, basado en una fábula de Esop. Ya, bueno, ya conocemos la historia, pero lo importante acá es lo siguiente, a ver. El escarabajo y la hormiga. Vamos a completar. Mis, yo creo que leí una historia idéntica a esa un día. Ajá. Pero yo leí un brillo y... Igualita, igualita. Ya. El brillo y una hormiga, yo leí un brillo. Estaba conectando mucha comida y luego cuando llegó el viernes a la noche. Parecida, parecida, ¿no? Yo vi un embrión. Ya. Bueno, vamos un ratito a completar el cuadro. Vamos a completar un esquema, ¿ya? Vamos a completar el siguiente cuadro con lo que hemos leído. ¿Cuál es el contenido del texto? A ver. ¿Qué nos está relatando, no? ¿El relato de quién? A ver, no me contesten, solamente la que pregunto, no, 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 solamente que pregunto, no me hagan desorden. Bueno, Josecito, ¿cuál es el relato que estamos viendo? ¿El relato de quién? ¿De una? Solo José. De una hormiga y un escarabajo. Ya. ¿Y cuál era la característica de la hormiga? ¿La hormiga cómo era? La hormiga era trabajadora. Exacto, una hormiga trabajadora, de una hormiga trabajadora. ¿En contraste con quién? ¿Con quién la están comparando? ¿A la hormiga con quién la están comparando? Todo lo contrario, ¿no? ¿Quién era todo lo contrario de la hormiga? Con el escarabajo. El escarabajo, exacto. Ya, eso es lo que vamos a poner. Como me dice José, el relato de una hormiga trabajadora. ¿Ya? En contraste con un escarabajo, holgazán. Ahí faltó la palabra, no está completa la palabra holgazán. Ustedes la completan, ya, holgazán. Ahí faltó la A y la N. Con un escarabajo, holgazán. El relato de una hormiga trabajadora. En contraste, todo lo contrario, con un escarabajo, holgazán. Acá completan la palabra, ¿ya? Hola, holgazán. Listo. A ver. ¿De qué forma se transmite el contenido? ¿Qué les hemos visto a través de una qué? ¿Qué cosa es lo que hemos leído? ¿Es una...? A ver, voy a preguntar. A través, solamente Marcelo. Marcelo, lo que hemos leído, ¿qué es? ¿Es una...? Fábula. Ya, también, ajá. También es fábula, sí, cierto, porque ahí los personajes están hablando, ¿no? Pero también es una, aparte de fábula. Nos relatan algo, ¿es una...? ¿Un cuento? Ya, también. Es una narración, ¿de acuerdo? ¿De qué forma se transmite el contenido? A través de una narración. Pero, Marcelo, tú mismo, a ver. ¿Cómo termina esa narración? Termina con una...? Moraleja. Exacto. Exacto. Él también se acordó que las fábulas, siempre decimos eso, ¿no? Que las fábulas terminan con una moraleja. A través de una narración que termina con una moraleja. ¿Ya? A través de una narración que termina con una moraleja. Moraleja es la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza de ese... En este caso, de esta narración, ¿no? Listo. Estamos viendo el propósito del texto, ¿ya? Determino el propósito del texto. Ahora vamos con eso, casualmente. ¿Cuál es el propósito del autor? A ver, si decimos que es una narración, ¿cuál es su propósito? El propósito del autor es que la gente no sea algazán, porque si no, en el tiempo de que ya no hagan más, de que ya en los tiempos de pobreza podrán tener alimento. Claro, hay que prevenir, ¿no? Antes que lamentar. Pero, a ver, voy a preguntar a Carmencita. A ver, Carmencita. ¿Cuál será la intención, el propósito del autor? Dar una enseñanza. Muy bien, Carmencita. No solamente narrar, ¿no? También dar una enseñanza. Muy bien, Carmencita, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. De repente tú lo pones de frente, como lo ha dicho Carmen, también está bien. ¿Ya? Yo les he puesto acá... ¡Y faltan dos minutos! Ya, rapidito. Narrar y dejar una enseñanza. A ver, rapidito, rapidito. Terminamos con lo siguiente. Mira, narrar y dejar una enseñanza. Justo vamos a terminar. Mire, este tipo de texto que hemos visto en la clase pasada es un texto instructivo. ¿Cuál será el propósito del autor? Sí, lo he terminado. ¿Cuál será el propósito? A ver, vayan pensando, mientras voy a regresar a la anterior, ¿ya? A ver, vayan pensando... A ver, terminen esta partecita, pero vayan pensando cuál es la intención de un texto instructivo. ¿Cuál será el propósito? A ver, ¿cómo preparar videos? A ver, Joao, ¿terminaste esta parte? Joao, creo que me había dicho que le faltaba terminar, ¿o a quién le faltaba? Que yo voy a enseñanza. Ah, ya. Ya. Y terminamos. Justo vamos a terminar, mire. Ya, la siguiente. Chami. Justo vamos a terminar. El propósito es enseñar. Enseñar cómo preparar fideos, ¿ya? Hoy día hemos visto eso, el propósito es determinar cuál es el propósito del autor, ¿ya? Hay diferentes tipos de texto, tú tienes que ver cuál es el propósito del autor. ¿Será enseñar? ¿Me va a enseñar el minuto? No, no estén diciendo el tiempo, escuchen nomás, ¿ya? ¿Será enseñar? Yo estoy viendo el minuto también, no te preocupes. ¿Será enseñar? ¿Será entretener? ¿Será entretener? ¿También qué será? Describir. Tenemos que ver cuál es la intención del autor, ¿ya? Más tardecito nos vemos, chicos. ¿Es menos de un minuto? Dios les bendiga. Ya nos vemos. Uno, pero 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 uno, terminen de copiar esto.